Música Brillantes como el sol de guerra El dolor hipnótico y al mismo tiempo devastador Como las olas en el revolcadero Ellos son herederos de la brisa en Puerto Marques del valor de los que vuelan de regreso al mar en la quebrada y de la euforia de la lucha libre mexicana. La tradición de la música sur está a salvo con los primeros que pusieron su nombre en lo alto de la pirámide del sol. Los que abrieron la puerta, misteriosos como tiburones al acecho y enamorados como los lancheros de tradición. La corriente eléctrica y el agua sanada se funden y estallan de gozo con los primeros acordes de sus guitarras del justicio y el terremoto provocado por sus tambores de guerra. Acérquense, señoras y señores, y bailemos con frenesíc al ritmo de los... ¡Acho a punto! ¡Acho a punto! ¡Acho a punto!